Hola, hola, ¿cómo están? Soy María Moreno de Compuniendo Juntas. ¿Quieres hacer un poquito más de dinero con simplemente hacer algo después de que vas a la tienda? Te voy a enseñar. Quédate al video, pero no se te olvide suscribirte a mi canal, hacerlo share y hacerlo like. Así que vamos a empezar. Aquí les traigo un app que yo uso constantemente. Si tú haces cupones, si tú no haces cupones, lo puedes hacer como quiera para ahorrarte ese dinero. ¿Y cómo lo vas a hacer? Vas a reclamar todos los recibos que tú tengas para que tú te ahorres dinero. Estos son puntos que te está dando para que simplemente agarres toda esa cantidad. No porque eso quiere decir que tú lo vas a agarrar. No. O sea, tú cualquier recibo que tú agarras y si por casualidad agarraste un producto de esos, te vas a llevar esos puntos. O sea, ese dinero. Cualquier recibo que tú pongas, no importa qué tienda, tú reclama esos recibos para que te den dinero. Aquí también te dice lo que has gastado en cada tienda, por si no te acuerdas, para que te des una idea de lo que tú gastas en cada tienda. Está diciendo aquí lo que tú has reclamado mes por mes, año por año. Dependiendo la cantidad que tú tengas haciendo esto, te lo va a decir aquí en este círculo de colores. Te está dando una idea de lo que tú has gastado en cada tienda. Aquí te está dando diferentes opciones. ¿Cómo puedes reclamar tú el dinero? Yo casi siempre lo reclamo en forma de tickets para las películas porque así en ayuda sé que cuando yo vaya ahí ya están pagadas, haz de cuenta, pero te dan muchas opciones. Puedes reclamar en debit card, en una visa, puedes reclamar en tarjetas para restaurante, para tiendas. Tienes varias opciones que tú puedes reclamar para que tú las agarres y sigas poniendo más recibos para recibir más puntos. Como ven aquí yo ya tengo 15 mil puntos, vienen siendo 15 dólares que voy a reclamar. Aquí te enseño cómo se van a reclamar. Tienes que ponerlo en la cajita y poner el recibo allí y luego tomar el screenshot como te estoy enseñando aquí en esta foto. Para que tú puedas reclamar, tienes que reclamar todo el recibo así como está para que salga lo que es la información, lo que compraste, la tienda, cuando fuiste, todo. Ya reclamando así me va a salir porque se está uploading, está procesando el recibo para poder que me dé los puntos y como ven estos son los puntos que me acaba de dar. Por solamente poner este recibo que yo compré puro mandado, dependiendo de lo que yo compré me van a estar saliendo ofertas, o sea me van a estar saliendo diferentes puntos para yo reclamar. Aquí está este código si te gustó para que tú comiences a usarlo y simplemente comenzando te va a dar 2 mil puntos, o sea 2 dólares. ¡Gracias!